Bienvenidos estudiantes de la Fundación de Educación Superior San José a un nuevo video de nuestro curso de ejercicio integrado. Dentro de lo que hemos venido trabajando, dentro de lo que es la estructura de un proyecto integrador, veíamos de manera general los pasos y los componentes que hay en ese proyecto y dentro de esos se encontraba el marco teórico. Ahora veremos en este video cuáles son por lo menos los pasos fundamentales que se deben tener en cuenta para establecer el marco teórico de un proyecto integrador. Y dentro de esos pasos o ese cómo construir un marco teórico de un proyecto integrador, tenemos que tener en cuenta, primero que todo, la investigación de lo que es la bibliografía o los conceptos. En esa investigación de bibliografía o documentos existentes debemos seleccionar esa serie de documentos, esa serie de libros, esa serie de escritos, de trabajos, de tesis que tengan de cualquier institución orientadas a una problemática muy similar a la que tienen nuestros proyectos integradores que se están desarrollando. Entonces, lo primero que se debe hacer es investigar cuántos escritos, cuáles son esas tesis que van orientadas a desarrollar una problemática muy similar a la que estoy desarrollando. Una vez tenga la investigación de todos esos documentos o toda esa bibliografía que va a enriquecer mi proyecto y va a ayudarme a generar la propuesta, solución que estoy dando dentro de la investigación, se debe recuperar, recopilar y ya separar lo que es toda la información que apunta hacia mi proyecto integrador. Una vez tengo esa información, la extraigo ya de manera sintética, de tal manera que la problemática no se me convierta en quizás muchos estudios de investigación. Debemos estar centrados en cuál es mi problema, cuál es el planteamiento que realicé dentro de mi proyecto de investigación y sin desenfocarme, pues entonces ahí sí extraer cuál es la información más relevante que encontré dentro de la bibliografía investigada. De esta manera no se tergiversa la información, de esta manera no cambio mi objetivo que ya lo tengo trazado dentro de la propuesta que generaré, sino única y exclusivamente cuál es la información que realmente aplica a la investigación que estoy realizando. Una vez tenga extraído o tenga seleccionada cuál es la información más relevante, debo determinar cuáles son esos conceptos y esas proposiciones relacionadas directamente con la problemática que va a desarrollar. Es decir, es como ese proceso, primero investigo, después selecciono todos los documentos que tienen que ver o que van orientados a desarrollar o que van orientados a desarrollar una problemática similar, extraigo esa información y determino puntualmente cuáles son los conceptos y cuáles son esas proposiciones que existen que van a requercer y que me van a ayudar a trazar el camino de la solución. Después de esto, lo único que me queda dentro del marco teórico es orientar cada una de esas investigaciones, de esos conceptos investigados para poder aplicarlos en cada una de las etapas que enriquece mi proyecto. Es decir, que si mi problemática está definida, si tengo definido cuáles son los pasos y etapas de mi proyecto de investigación para poder terminarla de la mejor manera, orientada con los objetivos específicos, todos con miras a cumplir el objetivo general de mi investigación, pues entonces cada uno de esos objetivos específicos irán enriquecidos también con esa bibliografía de conceptos y de proposiciones de otras tesis y otros documentos que puedan llegar a enriquecer ese trabajo. Si tengo definida cuál es el tipo de investigación, entonces acuérdense que la investigación puede ser descriptiva, puede ser exploratoria. Si tengo definida cuál es esa investigación y esa investigación veo que la metodología fue utilizada en el desarrollo de una problemática similar, pues entonces cómo hago para traer todos esos conceptos y aplicarlos de la mejor manera y quizás alcanzar los objetivos de una manera más eficaz. Entonces, así iría estructurado lo que es nuestro marco teórico del proyecto y en una próxima ocasión veremos cómo desarrollar las delimitaciones, cómo desarrollar los antecedentes para poder llegar a enriquecer y de la mejor manera nuestros proyectos de investigación. Muchas gracias. 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 Gracias.